...de parte del Estado, el Formosa y el Chaco, muchos se están dando cuenta de este engaño que está volviendo a la lucha. Feliz tía, la hermana Mariana nos va a informar ahora, creo que viene esta noche o viene mañana, no estoy seguro, porque tienen que haber venido hoy para estar acá con todos ustedes y con nosotros. Bueno, como dije, sacamos un documento muy importante de esta cumbre, lo estamos dispusiendo por las redes, no lo tengo acá impreso, pero en las redes, ustedes pueden dejar las direcciones con Pablo, con todo, con mucho gusto que lo podemos enviar, son dos documentos, dos documentos de los cuatro pueblos indígenas que se reunieron el día anterior, denunciando las situaciones que viven de opresión, de manipulación, de explotación y de desescojo de su territorio. Nosotros hemos denunciado que realmente este Estado, este gobierno de Formosa, es totalmente, está en contra de la vida, que es insostenible, que viola los derechos humanos y que tiene que dar paso a unos tardos tempranos a una sociedad más democrática, porque es un gobierno que se dice democrático y popular y que está apoyado por el gobierno de la señora Cristina Fernández, nuestra presidenta. Realmente es una vergüenza que esto ocurra apoyando gobiernos feudales como este, como este de Salta, Jujo y Chaco, que se le dicen ahora que se han puesto generistas y tienen la vía libre.